Hola a todos los amigos de Filosofía Puntes, estamos una vez más con la política de Aristóteles, específicamente en su libro 3, que trata sobre el ciudadano y el gobierno. Pareciera ser un título de una noticia actual, o de un libro político de algún intelectual que está a punto de revelar las soluciones a todos los problemas de un país. Sin embargo, este no es más que el título perteneciente a uno de los tratados más antiguos de política que pudieran existir. Para comprender las complejas situaciones de las naciones, es preciso partir por lo básico y lo básico en la terminología sobre los distintos elementos que componen un país, partiendo desde el ciudadano hasta las características más macro. Y es justamente lo que trata de hacer Aristóteles en este libro, trata de desarrollar el concepto de ciudadano. Bueno, una vez terminado lo mencionado, seguiremos con el análisis de las formas de gobierno, que también es un tema pendiente de lo que hemos hablado de Aristóteles. Ya sabemos cuál es la opinión de las formas de gobierno de Platón, y vamos ahora con la opinión de las formas de gobierno de Aristóteles, ¿no es cierto? Lo que él opina de aquello. Así que sin más preámbulo, vamos allá. Bueno, para comenzar, digamos que el gobierno es un tipo de organización impuesta por todos los miembros de un estado por igual. Por otra parte, el ciudadano forma parte de los elementos del estado, y por lo tanto, como parte de él, debemos definir el concepto de ciudadano. Aristóteles hace todo esto a la inversa, ¿no? Y empieza a decirnos lo que no es un ciudadano, es decir, una definición negativa. Dice, no son ciudadanos aquellos que lo son por medio de un decreto de ley. No se debe considerar ciudadano solo por su lugar de residencia, porque dicho ciudadano puede compartir el lugar con los esclavos. No es ciudadano quien acuda a los tribunales en calidad de demandante o demandado, porque este derecho puede ser conferido por un mero tratado. Y no son ciudadanos los jóvenes que aún no han alcanzado la edad para la inscripción cívica. De alguna manera, Aristóteles dice que estos son ciudadanos incompletos, y los ancianos tampoco lo serán, porque son ciudadanos excedidos o retirados. Finalmente, no son ciudadanos los que sean juzgados con una pena, ni tampoco los que hayan sido desterrados. Vemos que son un poco exigentes las características que nos da Aristóteles sobre lo que es un ciudadano. El verdadero ciudadano será el que no tenga ninguna de estas características mencionadas. De hecho, para Aristóteles, el verdadero ciudadano es el que goza de las funciones de juez y magistrado. Veamos que ese es el concepto ciudadano que busca Aristóteles. Aunque hay que recordar que las magistraturas también son temporales, y otras son permanentes en la antigua Grecia. Este ciudadano es el ciudadano de un gobierno democrático. Evidentemente, varía en cada gobierno el concepto de ciudadano. Si tuviéramos que definir a un ciudadano de otro tipo de gobierno, que esté cerca la democracia, entonces diremos que este ciudadano es aquel que puede participar en la administración de la justicia. Y en efecto es así. Y por lo tanto, el término de ciudad será comprendido como el conjunto de ciudadanos que viven en un determinado lugar. Por lo tanto, podemos ver, ¿no es cierto?, la lejanía y a la vez la cercanía que Aristóteles tenía del concepto ciudadano. Quizás en nuestra legislación podríamos considerar el cuarto punto de que no son ciudadanos los jóvenes que aún no han alcanzado la edad para la inscripción cívica. Quizás eso podría acercarse, ¿no es cierto?, a nuestra legislación. De hecho, si nosotros nos vamos, ¿no es cierto?, a la constitución chilena, vemos en su artículo 13 que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Aquí vemos, ¿no es cierto?, un acercamiento con la doctrina de Aristóteles. La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la constitución o la ley confieran. Por lo tanto, Aristóteles, si viviera hoy, ¿no es cierto?, y viviera la constitución chilena, bueno, diría justamente que el ciudadano chileno es un ciudadano, ¿no es cierto?, que pertenece a una democracia. Que pertenece a una democracia. Bueno, no me voy a extender tanto en el artículo 13 de la constitución chilena pero si usted es chileno y está escuchando esto por favor consulte la constitución, la constitución política de la república y ubíquese en el artículo 13 para ver qué considera la constitución como un ciudadano. Bueno, una vez que Aristóteles define lo que es un ciudadano después comienza a desarrollar el concepto de ciudadanía. No obstante, en los tiempos de Aristóteles la definición de ciudadano era simplemente quien nacía de un padre o de una madre que fuera ciudadano, ¿no es cierto? Naturalmente para Aristóteles esta definición es insuficiente pues los padres pueden haber sido ciudadanos por razones de una revolución o de algo más. Se mantiene entonces la definición de Aristóteles por la cual se es ciudadano cuando se ejerce un poder judicial. Por lo tanto, la ciudadanía se adquiere de este modo sin importar de dónde venga dicho ciudadano. Ese poder determina si es ciudadano o no. Se dan cuenta que el concepto de ciudadanía de Aristóteles tiene que ver con el poder ejercer un poder judicial. Cuando un ciudadano, cuando una persona ejerce un poder judicial para Aristóteles, ¿no es cierto?, es un ciudadano. No hay otra condición para Aristóteles. Cuando en la ciudad ocurre una injusticia ¿a quién se le debe decir injusto? ¿Al Estado o al individuo? Hay un ejemplo claro de esto y es que cuando la democracia sucede a una oligarquía o a una tiranía se dice que la injusticia se originó del tirano y no del Estado, pues fue este último quien estuvo en control del mismo. Si la democracia asume los compromisos que le tocan como nuevo gobierno entonces, si ocurre alguna desgracia el gobierno será quien cometa la injusticia. ¿Pero se cambia de Estado cuando se cambia de gobierno? Lo único que podemos tener seguro es que los ciudadanos son siempre idénticos a pesar de que se cambia de Estado. Los ciudadanos son los únicos que quedan y a pesar de que se cambia el Estado, ¿no? Ahora, si un Estado es una asociación de ciudadanos y los ciudadanos responden a un tipo de Constitución y si esta Constitución cambia luego del cambio de gobierno entonces no podemos decir que el Estado sea el mismo. Y como conclusión podemos decir que la Constitución es la identidad del Estado. Vean cómo tenemos una definición de Aristóteles acá. Que la Constitución es la identidad del Estado. Todos los que forman parte de la asociación del Estado tienen su propio tipo de virtud. Es así que se puede inferir que el ciudadano tendrá múltiples virtudes. O sea, puede ser un militar, puede ser un profesor puede ser un navegante en fin, puede tener muchas virtudes. Pero hay tipos de virtudes que se dividen. Hay una virtud política o virtud cívica o ciudadana relativa a los deberes del oficio y la virtud privada que tiene que ver con la virtud del hombre de bien que es esa virtud, ¿no es cierto?, que veíamos en la ética nicómaco, ¿no es cierto?, que está en el libro cuarto, quinto y sexto de la ética nicómaco. Así que sería muy bueno que se consultara nuevamente qué significa la virtud privada. Sin embargo, sabemos muy bien que en el Estado no siempre es posible que se encuentren hombres de bien. ¿Quién podrá reunir estos dos tipos de virtud? Para Aristóteles es claro. Es el magistrado quien podrá ejercer estos dos tipos de virtud porque por un lado tiene que cumplir con su trabajo y su trabajo lo obliga a ser un hombre de bien. Así, el hombre de bien que tiene que ser magistrado reunirá subsecuentemente en esas virtudes la capacidad de mandar y de obedecer. Debe conocer de manera teórica y práctica los conceptos de mando y obediencia. Veremos ahora si el ciudadano es sólo aquel que debe participar del poder o más bien puede ser también un artesano. La verdad que un artesano sea ciudadano representaría un problema pues hay artesanos quienes son esclavos en muchas ciudades. En cambio, los ciudadanos no son esclavos en ninguna circunstancia. Además, la vida del artesano es incompatible con el aprendizaje de la virtud del ciudadano. La vida del artesano es laboriosa, fatigosa, no corresponde a la del ciudadano dice Aristóteles. Muchas naciones como Tebas permiten que los extranjeros allegados se conviertan en ciudadanos por medio de un decreto. Pero esto ha llevado a la escasez de ciudadanos verdaderos y la derogación de este derecho por la sobrepoblación sobrepoblación de ciudadanos. Finalmente, sólo pueden ser ciudadanos quienes posean el derecho político. Es decir, participar en juicios y asambleas. Una vez que queda bastante claro la forma de ciudadano y ciudadanía Aristóteles comienza a hablar de los gobiernos. De los gobiernos. Y bueno, Aristóteles dice que en cada gobierno hay una relación. Por ejemplo, la tiranía y la oligarquía hay una relación de amo y esclavo. Hay una relación de amo y esclavo. De sometimiento. Porque son, ¿no es cierto? Excesos. La tiranía y la oligarquía. La tiranía, ¿no es cierto? De la democracia y la oligarquía es el exceso de la aristocracia. O el vicio, si es que se quiere decir. En cambio, en la democracia y en la aristocracia hay una relación entre padre e hijos. De acuerdo con la mirada aristotélica, la segunda lista sería la caracterización de un gobierno perfecto y bueno. Es decir, una democracia y una aristocracia ahí estaría, digamos, el gobierno que es perfecto y bueno. Ahora, hay formas de gobierno, ¿no es cierto? Hay formas de gobierno que son correctas y otras que son desviadas. Una es la monarquía. El rey gobierna por el interés común de todos los ciudadanos. Esa es la monarquía. El rey gobierna por el interés común de todos los ciudadanos. En la aristocracia, una minoría una minoría de los mejores hombres de la ciudad gobierna por el bien de todos los ciudadanos. En una república, una mayoría gobierna por el bien público de la ciudad. Y en cuanto a la república hay que añadir otro punto. Que la virtud que se pueda sacar de una mayoría solo puede ser la virtud guerrera y no necesariamente la de un gobierno. Luego, tenemos las desviaciones, ¿no es cierto? de dichos gobiernos. Es decir, de la monarquía vamos a tener la tiranía que es una desviación de la monarquía que solo tiene por objeto el interés propio del tirano. Tenemos la oligarquía, desviación de la aristocracia, donde la minoría gobierna por sus propios intereses. Y finalmente, de la república. ¿Cuál creen ustedes que será el vicio o la desviación de un gobierno republicano? ¿Cuál será? La demagogia, dice Aristóteles. Desviación de la república donde solo se gobierna atendiendo el interés de los pobres y no el interés general. Hay cierta dificultad al tratar estos términos porque si decimos que la oligarquía es el gobierno de una minoría, entonces tendríamos que decir que los pobres serían oligarcas. Pues hay más ricos como soberanos que pobres, esclavos. Esto es imposible porque los ricos y virtuosos deben ser los que gobiernen como oligarcas. Por lo tanto, aquí se establece una especie de mayoría, dice Aristóteles. Los oligarcas, ricos y virtuosos, son la mayoría en una oligarquía. En la democracia, los pobres son la mayoría. Por lo tanto, como esto digamos, tiene una especie de por decirlo de alguna manera de contradicción porque los oligarcas debieran mandar, o sea, pocas personas debieran mandar a muchos, para resolver este problema será necesario designar a la oligarquía como un gobierno donde sólo mandan los ricos, sean mayoría o sean minoría. En el gobierno democrático o demagogo gobernarán la multitud de pobres. Esa es la diferencia, es así como se entiende la oligarquía. Gobiernan ricos y virtuosos, sean o no mayoría, y en la democracia gobiernan pobres, sean o no la mayoría. Por lo tanto, lo que diferencia estas dos clases de gobierno son las personas que gobiernan y no su mayoría o minoría. es fundamental que en el Estado los magistrados no estén involucrados en el asunto que juzgan. Se suele juzgar muy mal cuando se está relacionado con un caso judicial. Los magistrados se atribuyen a sí mismos la razón absoluta y la justicia absoluta. Esto, chicos, qué adelantado, ¿no es cierto? Esto, por lo tanto, es una institución de derecho procesal, una institución de derecho procesal que tiene que ver con dos conceptos que afectan a los jueces, que es la recusación y la implicancia. Recusación e implicancia. Si quieren investigar más del término, por favor, consulten internet y ahí pueden ver estas instituciones de derecho procesal que son la recusación y la implicancia. Bueno, cada gobierno no solo tiene el objetivo de proporcionar a sus ciudadanos su integridad física, sino que también sean felices y virtuosos. Esto también es fundamental porque es lo único que puede forjar la unión civil entre ciudadanos. Si no se pone atención a este punto, el Estado se volverá una especie de asociación meramente militar. Por lo tanto, una ciudad no consiste solamente en resguardar derechos individuales o de intercambios comerciales, sino que procurar que los individuos tengan virtud. ¿Quién deberá ejercer la soberanía en un tipo de gobierno? Esta es una gran dificultad entre los tipos de gobierno. ¿Serán los pobres? Si fueran los pobres, entonces ellos tendrían que repartirse las propiedades de los ricos, puesto que son mayoría. Lo mismo ocurriría en un gobierno donde los ricos son mayoría. Existiría una inequidad horrible. Por lo demás, evidentemente, esto representaría una injusticia terrible. ¿Tendrán que ser solamente los hombres más virtuosos los que impongan o ejerzan la soberanía? Si fuera así, entonces todos los demás ciudadanos quedan excluidos de hacer soberanía, además de que pudiera suceder una oligarquía. Por lo tanto, este es un problema que veía Aristóteles y que trata de darle una solución. Una de ellas podría ser que la soberanía sea ejercida por una multitud a pesar de que la minoría en realidad sea la más virtuosa. Quizás dicha multitud tomada separadamente pueda ser mediocre, pero si se les une será mucho mejor. La unión de elementos es mucho mejor que su constitución individual. Cada virtud que se encuentra en los ciudadanos forma un tipo de virtud más grande. A modo de adición, no olvidemos que también está la virtud de la minoría. Por lo tanto, la virtud de la multitud y de la minoría llevarán al Estado por un buen camino. Ahora, hay una excepción. Los ciudadanos no pueden elegir a los magistrados, a los médicos, a los pilotos de la ciudad, pues esa labor le corresponde a los expertos de cada caso, a los magistrados, a los médicos y a los pilotos de manera correspondiente. La labor de los magistrados es de impartir la justicia entre ciudadanos, además de ser miembro de la asamblea y los tribunales. Deben otorgar derechos para que promuevan la igualdad entre los ciudadanos, obviamente, todo esto según sus méritos. También, ¿no es cierto?, hay una nivelación de habilidades que tienen que estar de acuerdo con la ejecución por ejemplo, no podemos juzgar a un flautista por su belleza, sino por cómo toca la flauta. De lo contrario, ¿no es cierto?, cometeríamos una falacia, como bien pudiera decir el mismísimo Aristóteles. ¿Quién debe gobernar? Los ciudadanos deben reclamar su autoridad política porque son la multitud soberana. son la multitud soberana. Sin embargo, esto puede pasar en alguna forma de gobierno porque en algunas se acepta, ¿no? Además, el hombre que tenga más riquezas o provenga de un linaje superior reclamará también su poder frente a la multitud. Si un hombre que aventaja a la multitud de virtud y se presenta ante los ciudadanos, entonces, dicho hombre tendrá que gobernar sobre ellos. no se le puede poner en la mayoría puesto que vale más que la mayoría. Él dice, ¿no es cierto?, Aristóteles dice que si una multitud no es tan capacitada como este hombre virtuoso singular, entonces, esa multitud debe estar sometida, ¿no? Bueno, Aristóteles también habla de un concepto interesante que es el ostracismo, que es un método por el cual se desterraba por un periodo de tiempo o de forma permanente a una persona incómoda para el Estado. Incómoda para el Estado. Podría pensarse que esto se utiliza en tiranías, pero la verdad es que Aristóteles dice que se hacen todo tipo de gobierno, siempre y cuando convenga el Estado. El objetivo del ostracismo es guardar la proporción de elementos en un Estado, en un coro, el director no podrá a la voz más bella entre las menos bellas. Todo debe tener su proporción y el ostracismo contribuye a esto. Por lo tanto, el ostracismo estaría bien a ojos de Aristóteles. Hay un punto, eso sí, en el cual se debe entrar en detalle. En la tiranía y en la oligarquía el ostracismo sería algo verdaderamente justo pues sólo uno debe ser virtuoso y mandar por sobre los demás. Pero, ¿qué ocurriría en la democracia o en la aristocracia? ¿Será justo desterrar al más virtuoso de los ciudadanos sólo por su condición? En ese tipo de gobierno será preciso que dicho ciudadano no sea desterrado sino más bien proclamado como el soberano que debe mandar al resto. De acuerdo con Aristóteles, la monarquía es uno de los buenos gobiernos considerados en este tratado. No hay un solo tipo de monarquía sino que hay varias de ellas. Un tipo de monarquía en la que está presente en Esparta donde el monarca se dedica sólo a los asuntos tanto militares como religiosos, dirige el derecho a la vida en el contexto militar, la obediencia al rey es voluntaria y en ningún caso reprimida. El modo de gobierno es ejercido por un generalato vitalicio. Otro tipo de monarquía está dirigido por algunos pueblos bárbaros donde el monarca ejerce de manera similar a un tirano y además su sucesión es hereditaria legitimada por su constitución. La obediencia al rey es forzosa y en contra de la voluntad del pueblo. Y el tercer tipo de monarquía que en verdad era una especie de tiranía lectiva llamada aesimnetia que es una palabra que es bueno justamente lo que dice Aristóteles es una monarquía lectiva antigua entre los griegos y ahí era donde podrían ejercer el poder de manera permanente o por un cierto periodo de tiempo. Y el cuarto tipo de monarquía es la heroica la cual contaba con el consentimiento de los ciudadanos y la sucesión era legal y hereditaria. Los monarcas aseguraban a su pueblo con armamento y tomaban las decisiones en las cuestiones jurídicas. El poder de ellos se extendía a todo el espectro político ya sea interior o exterior. Y asombrosamente también practicaban los sacrificios. Los sacrificios. Aquí voy a mostrar un pequeño cuadro sobre los tipos de monarquía que habla Aristóteles. Aristóteles luego hablamos de las ventajas y las desventajas de la monarquía. Las leyes de la monarquía no pueden considerarse cada caso particular en el gobierno. Por esto las leyes de una monarquía solo se pueden ocupar de las cosas generales y no de cada cosa en particular. En los casos particulares el rey será mucho más efectivo que las leyes. La monarquía es ejercida obviamente por el rey que se considera el hombre más virtuoso de la ciudad. En efecto si hay una cantidad mayor de ciudadanos virtuosos necesariamente el gobierno anterior debe ceder a una aristocracia. Es decir si todos los ciudadanos se vuelven virtuosos pareciera ser por un periodo cíclico que cae la monarquía y viene la aristocracia y así cuando los virtuosos comenzaron a hacer más la ciudad se transforma en república para luego de ser dilapidada por una ambición de la oligarquía la cual se transforma en tiranía para finalmente transformarse en demagogia. Pareciera haber un ciclo entre aristocracia república oligarquía tiranía demagogia pero sin embargo Aristóteles dice en todo caso que aunque esto pareciera ser cíclico la verdad es que también puede ser alternativo o sea de una democracia puede sucederse otra democracia de una tiranía puede sucederse otra o puede suceder una aristocracia en fin todo depende mucho del contexto ahora si bien Aristóteles considera que la monarquía es un buen sistema de gobierno la verdad es que también tiene sus pormenores y esos pormenores es justamente que la monarquía es una forma de gobierno gobernada por una sola persona y esa persona no es infalible no es infalible y esa persona puede caer fácilmente en el vicio y si cae en el vicio no es cierto su mandato puede caer en el vicio y llevar no es cierto a sus ciudadanos así que en ese sentido la monarquía también podría ser peligrosa también podría ser peligrosa puede corromperse el monarca por supuesto que sí y ahí será mejor no es cierto que se se enfoque en las leyes se recurra a las leyes más que al monarca por otro lado si el monarca está rodeado de amigos compartirá el poder con ellos lo cual en cierto sentido ya no sería una monarquía si ya digamos pueden mandar más serían los amigos los que mandaran esto se convertiría en una oligarquía y en menor medida en una aristocracia la naturaleza de la monarquía surge cuando en una ciudad en una sola familia un solo hombre se destaca por su destreza y virtudes cuando existen hombres libres que son capaces de ejercer su virtud en la ciudad entonces allí existirá la aristocracia cuando una mayoría es capaz de gobernar alternando el mando la obediencia y la disposición guerrera entonces dicha ciudad será gobernada con el nombre de república en fin podemos establecer que las mejores formas de gobierno serán la monarquía la aristocracia y la república bueno y esto ha sido no cierto el libro 3 de la política de aristóteles es interesante ver como en la antigüedad se confeccionaba el criterio de gobernantes en una ciudad es claro que hoy día la sucesión de gobiernos ha cambiado hoy se acepta la monarquía constitucional y se han derrocado las despóticas como francia rusia o china lo que hay que evitar a toda costa son sus desviaciones pues estas llevarán a grandes desastres eso eso sí es el mensaje de aristóteles que debe tenerse cuidado con las desviaciones de cada gobierno y eso sí es importante ¿no? ese es el mensaje que nos deja aristóteles en cuanto a la política el ciudadano y el gobierno y bueno chicos eso ha sido todo muchas gracias por escuchar los podcasts muchas gracias por visitar nuestro blog comenten den like suscríbanse para que puedan acceder a las actualizaciones del blog y también a las actualizaciones de los podcasts ¿ya? que estén muy bien cuídense chao 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 Gracias.